Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con la ruta de Oculus. Esta es la última ruta y están los marcadores por si gustan copiarlos. Está bastante sencillo el recorrido, poca cosa les tengo que agregar acerca de ello, salvo que ya tuvieron que hacer los prerequisitos que están aquí en la descripción del video, porque si no, no van a poder acceder a todos los Hidroculus, ¿ok? Pues bueno, igual en la historia y demás, pues hay ciertos teletransportes que no van a tener, si no han concluido la historia, ¿ok? No basta con solamente desbloquear la zona. Entonces tengan eso en cuenta, ¿ok? De resto, por el tema de los TPs que están debajo de la Tierra, ahí pueden ver que tienen ciertas entradas y demás para que los desbloqueen, si es que aún no los han desbloqueado. Como les digo, hay ciertos TPs que sí están debajo de la Tierra, pero son parte de la misión secundaria, como este, como este, y creo que nada más, ¿no? Sí, este también está bajo Tierra, entonces tengan eso en cuenta, ¿ok? De todas maneras, creo que durante la misión secundaria, bueno, durante las misiones secundarias les enseño cómo desbloquear los TPs. Entonces, eso. De resto, pues bueno, les voy a estar dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo. Correcto, después de ver la imagen, nos vamos a teletransportar a este TP y desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido. Vamos a venir hacia la derecha, abajo del minimapa. Por acá. Podemos utilizar el tema de la ballena, pero está en corto aquí. Nadando se llega bastante fácil, ¿ok? Entonces, pues simplemente naden. Y ya está, ¿no? Se finí. Ok, ahora vamos a venir hacia la izquierda del minimapa, por acá. Y aquí nos vamos a encontrar con un puzzle bastante curioso. Es básicamente estos dos pececitos y el campo de fuerza que está ahí. ¿Cómo lo desbloqueamos? Pues bueno, hay unos pececitos alrededor que tienen un símbolo de pregunta que nos tenemos que acercar a hablar con ellos. Y una vez que nos acercamos a hablar con ellos, ellos van a hacer cositas. Los tenemos que seguir. Creo que el de allá es de combate. Y este es solamente seguir como al bichito, al bicho su. Pero pues bueno, mientras lo vayamos siguiendo, van a haber ciertas mecánicas que nos va a ir desbloqueando, como por ejemplo la medusa aquella, el cañón que acabamos de agarrar. ¡Étese! Entonces, eso. Vamos a agarrar la medusa. La atravesé porque todavía no había llegado el cosito, ¿ok? Por si alguien se lo pregunta. Va a aparecer un cofre, pero el cofre no nos interesa. Solamente nos interesa el hecho de que el pececito ese, o robot, o como le quieran llamar. Se va a distraer del punto ese del hidróclus, ¿no? Acá lo mismo. Tenemos que buscar al pececito que tiene el símbolo de interrogación, de pregunta. Y pues simplemente seguirlo. Este creo que nos va a llevar a un combate. Ahí tienen un poder de una mantarraya. Yo traigo encima un poder de medusa. Bueno, traía. Mira, vamos a agarrar el poder de la raya. ¿Dónde está la raya? ¡Ah, chingada! ¡Desapareció! Ahí está. Vamos a agarrar el poder. Y pues simplemente le pegamos al coso. Vamos a pegarle a los amenazos. Y una vez que los unamos, el cosito ya va a avanzar. No sé por qué me quitaron el poder de la medusa, pero bueno. Ahí se va a apartar el coso. Va a aparecer un cofre. No nos interesa el cofre. Lo que nos interesa es que nos van a desbloquear ya el hidróculus y un cofre lujoso. Pero pues bueno. X. X somos chavos. Vamos a venir aquí por el hidróculus, que es lo que nos interesa. Y ahí tenemos el segundo hidróculus. Muy bien. Vamos a venir hacia el norte del minimapa. Hacia arriba. Nuestro siguiente hidróculus está hasta arriba de esta... ¿Cómo se les llama? ¿Pipas? Creo. Bueno. En fin. Hasta arriba de esta estructura. Ahí lo agarré, como pueden ver. Así que eso. Vamos a venir ahora hacia el sur izquierdo del minimapa. Por acá. Y aquí vamos a encontrar nuestro hidróculus, que está ahí sin más. Está de panitas. Creo. Creo recordar. Ah. Ok. Está hacia abajo. Está aquí abajo. Ajá. Ahí está junto de la ballena, güey. Qué grande la ballena. Ok. Perfecto. Ahí tenemos el hidróculus. Y ahora nos vamos a teletransportar a este TP. Aquí está la entrada, ¿ok? Perfecto. Una vez aquí, tenemos que venir hacia adentro de la cueva. Y ahí, como pueden ver, en el centro está nuestro hidróculus. Simplemente continuamos caminando por el sendero aquí a la izquierda. Y eventualmente vamos a tener la altura suficiente como para agarrarlo. Ahí está. Perfecto. Ahora nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Y una vez aquí, vamos a voltear hacia la derecha. Y ahí tenemos nuestro hidróculus. Arriba de la planta. Muy bien. Lo vamos a agarrar. Perfecto. Ajá. Quitamos el marcador. Y ahora bajamos hacia el norte del minimapa. Por acá. Es hasta abajo, hasta abajo. Está dentro de esta concha. Entonces, bueno. Le vamos a pegar. Y ahí se desbloquea el hidróculus. Muy bien. Damos el marcador. Y vamos a continuar hacia el norte derecha del minimapa. Por acá. Vamos a venir primero por el que está aquí abajo. Ok. Vamos a venir por este. Vamos a agarrar el poder del cangrejo y lo vamos a pegar acá. Y aquí está el hidróculus. Una vez que destruyen la roca, sale el hidróculus. Ok. Vamos hacia arriba ahora. Arriba a la derecha del minimapa. Porque nuestro siguiente hidróculus está aquí en la pipa. Creo que está en la más grande. En la de en medio. Ok. Está aquí. Muy bien. Perfecto. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a continuar hacia la izquierda norte del minimapa. Ahí pueden verlo hasta arriba. Ok. Vamos a nadar por acá. Y pues. Si no has. Hay que agarrarlo. Vuelto bene. Vamos a teletransportarnos a este TP. Básicamente para no nadar tanto. Y aquí al norte derecha del minimapa. Hacia abajo. Podemos ver nuestro hidróculus. Perfecto. Ahora vamos a voltear hacia la derecha del minimapa. Y vamos a teletransportarnos a la ballena esa. Solamente tenemos que tener visual de ella. Y nos va a jalar automáticamente. Muy bien. Una vez aquí en la ballena. Volteamos hacia la derecha del minimapa. Y tenemos que nadar hacia arriba. Como pueden ver. Está en una roca. Bueno. En el pico de una roca. ¿No? Y ya estaría. Muy bien. Quitamos el marcador. Y vamos a voltear a más arriba. En una isla. Y como pueden ver. Está nuestro hidróculus. Entonces. Vamos por él. Perfecto. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a venir hacia el norte del minimapa. Por acá. Hacia abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Por acá. Ahí lo pueden ver el hidróculus. Lo que tenemos que hacer es simplemente bajar y agarrarlo. Muy bien. Quitamos el marcador. Y vamos a venir hacia la derecha del minimapa. Por aquí arriba. Por acá vamos a encontrar nuestro oculus. Hidróculus. Por aquí. Ajá. Y el costo está dentro de esta concha. Muy bien. Quitamos el marcador. Y nos vamos a teletransportar a este TP. Está bastante cerquita. Tenemos que venir hacia el norte izquierdo del minimapa. O de frente simplemente. Y por acá tenemos el otro hidróculus. Perfecto. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a venir hacia el sur derecha del minimapa. O en frente del... ¿Cómo se llama? De la estructura. Hacia arriba. Bien en medio de la estructura. Es donde está nuestro hidróculus. Mírenlo. Ahí está. Ok. Quitamos el marcador. Y nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí tenemos que venir de frente. Y... ¿Cómo? E inevitablemente, perdón. Nos vamos a encontrar con el hidróculus. Ok. Vamos a quitar el marcador. Y ahora nos tenemos que teletransportar a este TP. Vamos para allá. No podemos seguir de frente en el camino. Porque no hay el elevador que estaba durante la misión. O sea, no está activo. Entonces tenemos que venir por acá. Y detrás tenemos el hidróculus. Perfecto. Quitamos el marcador. Y ahora nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí tenemos de frente. A... Tanto un mini jefe. Como también el hidróculus. Arriba de aquella roca. Vamos a venir por acá. Vamos a ignorar el mini jefe. Muy bien. Escalamos la estructura esta. Y aquí estaría. Por arriba. Ajá. Vuelto bene. Ahí estamos. Muy bien. Quitamos el marcador. Y ahora nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí vamos a venir hacia el norte derecha del minimapa. Y por acá tenemos arribita el hidróculus. Por aquí. Muy bien. Quitamos el marcador. Y vamos a venir a la izquierda del minimapa. Izquierda abajo del minimapa. Creo que sí es abajo. Sí. Está en esa roca que estamos viendo ahí de frente. ¿Ok? Vamos por acá. Robamos el poder de la medusa. Le disparamos. Y aquí está el hidróculus. Perfecto. Quitamos el marcador. Y ahora nos vamos a teletransportar a este TP de vuelta. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí vamos a voltear hacia la derecha del minimapa. Y vamos a nadar por acá. Por aquí eventualmente va a aparecer nuestro hidróculus. Ahí está arriba de un pico de una roca. Simplemente lo tenemos que agarrar. Muy bien. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a nadar hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. Todo hacia abajo. Enfrente del cangrejo ese. Es donde está... Nuestro hidróculus. Muy bien. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí a la izquierda del minimapa, por aquí. Vamos a encontrar nuestro hidróculus en medio de esa estructura derruida. Muy bien. Quitamos el marcador. Y ahora, por último, vamos a venir hasta la derecha del minimapa, por acá. Por aquí debería de estar nuestro último hidróculus. ¿Está debajo de estas rocas? ¿Está debajo de estas rocas? Si necesitan un poder, creo que el poder está... Ah, ok. Ahí está un cangrejo. Para que puedan destruir la roca. Yo como traigo el poder de la medusa, pues bueno, la puedo destruir sin más. Y de hecho, si van siguiendo la ruta, ustedes también deberían detenerlo. Pero por cualquier cosa, pues ahí está el cangrejo, ¿no? Y ahí terminaríamos con el tema de las rutas de los hidróculus. Si nosotros venimos aquí a nuestro inventario, debemos de tener 55. Entonces, nosotros vamos a venir aquí a la estatua de los siete para entregar básicamente los hidróculus. Nos vamos a teletransportar a la estatua de los siete. Correcto. Y una vez aquí tenemos que, pues bueno, entregar los cositas en la estatua de los siete. Vamos a entregarlos todos. Ya debe de quedar a nivel 10 con todo desbloqueado. Miren. Ahí sube a nivel 10. Nos dan protogemas y demás. Así que está bastante bien. Ahí está. Nos dan incluso un... ¿Cómo se llama? Un logrito. Es básicamente por maxear la estatua. La estuata. Muy bien. Ahí tenemos el ogro. Ya tenemos la tarjetita. Y ahí estaría... A ver, tengo para una timidilla. Ey, será. Se viene. Sigo que confían. No. Ok. Bueno, una espadita. Nada mal, nada mal. Una espada del alba. ¿A quién le cae mal? Y pues bueno, amigos, eso sería todo por la guía de hoy. Ah, por cierto, sí sobra un hidróculos, ¿ok? Tengan en cuenta que en cada zona va a sobrar uno de cada. No sé por qué tengo cuatro agatas, pero bueno. Eso, debe de sobrar uno de cada. Así que, bueno, ya terminamos con el tema de los hidróculos en Fontaine. Falta nada más la ruta de cofres. Bueno, también faltan ciertas misiones secundarias que les tengo que subir antes que la ruta de cofres para poder acceder a todos los cofres, ¿ok? Así que eso. Ya esperen guías relacionadas con los cofres para completar todos los cofres. Así que se viene. Y pues nada, amigos, eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que si vienen más guías. Tenemos que finalizar todo al 100%. Tenemos todavía bastantes cositas que subir acerca de la nueva versión de Fontaine. Y pues bueno, también les estoy resubiendo guías viejitas que las vamos a retomar después de terminar esta nueva zona, ¿no? Así que activa también la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. Ya que se vienen bastantes cositas. También te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Allí estoy haciendo directos casi todos los días. Estamos de 9 p.m. a 12 p.m. hora México. Así que si te quieres pasar por allá a saludar, perdón, o a dejar simplemente tu follow, te lo agradecería mucho. Estamos a 9 p.m. hora México, ¿ok? Centro de México, Ciudad de México, para que no se me confundan. Así que eso, les estaré dejando el enlace aquí en la descripción del video. También les sugiero que se unan a nuestro servidor de Discord. Allí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Y pues bueno, si les interesa, les estaré dejando el enlace en la descripción. Ahí pueden encontrar un panita que les ayude, es por si necesitan ayuda en algo. Y también hay anuncios temas relacionados con mi creación de contenido. Entonces, si se quieren enterar de todo, pues eso. Únanse al Discord, el enlace en la descripción del video. Y pues nada amigos, si toman un enlace, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.